muy buenas tardes aquí voy a hacer un nuevo vídeo cómo voy a coser mis nopales aquí está mi olla donde voy a preparar mi olla para coser los nopales en primer lugar se pone una taza de agua aquí adentro aquí se van a agregar los nopales son tres nopales ya están picaditos aquí se les pone tres ajitos picados cebolla picada un cuarterón de cebolla y aquí les voy a enseñar cómo arreglo yo mis nopales les voy a cortar este pedazo de aquí y entonces voy a hacer así voy a cortar los nopales así entonces ahora aquí voy a hacerlos así miren qué fácil aquí están mis nopales como los piqué y ahorita los voy a poner en la olla miren aquí están estos nopales lo más que van a tardar para coserse en realidad va a ser muy poquito no se le debe poner tanta agua si le hace falta pues le ponemos más verdad voy a menearlos un poquito aquí le voy a poner a poner a los nopales una cucharadita de sal van a empezar a hervir los nopales me voy a empezar a tapar ahorita para que pronto y lo más que están en son seis minutos o siete en cuanto empiecen a hervir se tienen que apagar para que los nopales queden queden medio duritos y no queden aguados no nada que tengan una consistencia muy buena verdad ya se cocieron ya los voy a sacar como hago mis nopales con huevo aquí está mi cazuela que voy a poner y aquí le voy a poner el aceite a mi cazuela para empezar a guisar lo que tengo que guisar verdad aunque aquí está la cazuela ya lista aquí en esta cazuela voy a poner la mitad de una cebolla aquí está la cebolla lista en mi cazuela aquí se va a empezar a empezar a guisar verdad aquí tengo cuatro blanquillos aquí les voy a ir aquí les voy a ir diciendo lo que le voy poniendo aquí para hacer los nopales con huevo ok aquí le voy a poner una cucharada de chile rojo una y media ok donde quiera lo pueden encontrar este chile no es bravo este chile nomás es para dar color ok voy a esperar que esté de un buen sabor verdad ustedes le pueden agregar rajas de chile lo que ustedes gusten esa va a ser ya decisión de cada persona verdad tiene que guisarse muy bien para que salga muy sabroso los nopales ya huele muy bien ok entonces aquí le voy a poner mis nopales miren ya están lavaditos poquitos se lavan y aquí van a empezar a guisar los nopales tienen que dejar guisar bien para que tenga muy muy bien con la cebollita todo muy bien para que quede muy delicioso aquí le voy a poner poca sal poca ok entonces ahora aquí le vamos a poner el blanquillo aquí a los nopales acuérdense que siempre las cucharitas de ajo siempre se ponen al último para que agarre un sabor muy bueno no la pongo antes para que no se vaya a quemar el ajo eso hasta el último aquí está yo le voy a poner una cucharadita una cucharadita de chile rojo que yo tengo siempre me gusta ponerle para que esté poco bravito verdad aquí está parece que aquí le falta un poquito de aceite que le voy a poner se tiene que dorar muy bien el blanquillo no tiene que quedar crudo nada y vamos a probar si están un poquito bravos o no están bravos verdad ustedes pueden hacer un chilito y le pueden poner ahora le vamos a poner aquí para que tenga un sabor delicioso le vamos a poner aquí el ajo ok aquí voy a poner una y dos cucharaditas de ajo ok que ya está molido aquí se tiene que dorar con todo esto verdad ya la preparé porque tengo que hacer mis vídeos para todas las personas mis suscriptores y todo verdad aquí está cómo quedaron mis nopales espero que les haya gustado el vídeo aquí está la terminación y voy a dar el platillo ahorita aquí está cómo quedó aquí estoy dando la terminación de nopales con huevo miren nomás qué hermosos quedaron quedaron muy sabrosos espero que les guste muchas gracias por mirar mis vídeos y miren nomás cómo están están todavía humeando pero espero que sean de su agrado adiós buenas noches y hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver